Música Adoro leer al presidente Mao Le he leído miles de veces y me inspira a trabajar Entiendo y soy capaz de analizar la realidad Siento el sol rojo en el cielo, en mi corazón Hey, parece que ha llovido en tiempo de sequía Los vástagos hidratan, ¡qué alegría! Mao Zedong me hidrata con su ingenio y su saber Estoy listo para la revolución Estoy listo para la revolución Música Adoro leer al presidente Mao Le he leído miles de veces y me inspira a trabajar Entiendo y soy capaz de analizar la realidad Siento el sol rojo en el cielo, en mi corazón Hey, parece que ha llovido en tiempo de sequía Nos vástagos hidratan, ¡qué alegría! Nos vástagos hidratan, ¡qué alegría! Nos vástagos hidratan, ¡qué alegría! Música 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 Música